Tantas cosas en la mente me aterran El pensar en todo y nada de una vez El estar dormido, el soñar cumplido El permanecer perdido, buscándote Por los muros de mi casa tan fría Puedo pensar en algo al hacer calor El móvil me hace tritubear y dudar Pero esa imagen no se irá jamás Puedo pensar en ti, me hace recordar El encanto que busca tu tranquilidad Puedo pensar en ti, me puedes levantar Puedo pensar en ti, me puedes levantar Que me dejes beber de tu sangre Que me dejes beber de tu sangre Puedo pensar en ti, me hace recordar El encanto que busca tu tranquilidad Quédame sentado aquí, puede congelar Puedo hablar de ti, me puede levantar Puedo pensar en ti, me puedes levantar Puedo pensar en ti, me puedes levantar Puedo saber tu trauma Puedo pensar en ti Puedo pensar en ti, me puedes levantar ¿Qué me deja saber de tu sangre? ¿Qué me deja saber de tu sangre?